Pedro Paulín ¿Me escucha Luis? Las traiciones Yo creo que le va a salir carísimo La antipolítica El pase de masa Promoví algunas leyes, algunas de avanzada Como la regulación de los drones Pedro Paulín Pedro Paulín No sitting down on your butt The world don't owe you No sitting down in a rut I wanna show you Don't waste your energy On making enemies Just take a deep breath And work your way up Let's work Be proud Stand tall Touch the clouds Man and woman Be free Let's work Kill poverty La 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 lana Black La 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 Watch your way up Let's work Be proud ¡Suscríbete al canal! 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 el canciller Scholz de Alemania para participar como el único presidente latinoamericano invitado a participar de la cumbre del G7, va a participar, va Argentina a participar de la cumbre del G7 y esto tiene que ver sin duda con las conversaciones y con los objetivos que hubo en el viaje que se llevó adelante a Europa hace unas semanas atrás, ustedes saben que allí el presidente Fernández conversó con sus pares de España, de Francia, de Alemania sobre lo que es la situación mundial provocada por la guerra y las consecuencias que tiene para Latinoamérica esta situación, en Europa existe una gran preocupación por el crecimiento de la inflación, por las consecuencias de la guerra, por los peligros incluso que pueda haber de que esta guerra escale de alguna manera después de la invasión de Putin a Ucrania y entonces de esta preocupación el presidente pidió que se extendiera a cuáles son las consecuencias para Latinoamérica, consecuencias económicas, en Europa están hablando ya de una catástrofe alimentaria, nosotros sabemos que una catástrofe alimentaria es un eufemismo para decir que va a haber más desigualdad, va a haber hambruna, va a haber desnutrición, sobre todo en los países del sur porque las consecuencias siempre caen más sobre los países más débiles. Este fue el planteo que llevó el presidente argentino en su reciente viaje a Europa y una de las consecuencias que estamos empezando a ver que esto tiene es que fue invitado a participar de la cumbre del G7 para llevar adelante también esta posición. Este es el tema central que está hablando el presidente Fernández con todos los dirigentes mundiales con los cuales mantiene relación como presidente de la Argentina, como presidente de la CELAC y es la misma conversación que seguramente va a mantener con quienes lo visiten aquí en la Argentina. Con respecto a la cumbre de las Américas y escuché a Nicolás Gallardo anticipar en radio que me iba a preguntar eso, así que le puedo contestar a los dos o si no después me repite la pregunta y se la contesto de nuevo Nicolás. El presidente ya anticipó que él está sosteniendo la misma postura que la mayoría de los países de Latinoamérica y como presidente de la CELAC de una cumbre sin exclusiones y este es el planteo que está llevando, no se trata de la postura sobre un país en particular, sino que si estamos hablando de cumbre de las Américas tiene que ser una cumbre sin exclusiones. Esta es la postura del presidente, es la que está llevando el canciller a cada uno de los foros en los que este tema se debate y esto se va a analizar en los próximos días y más cerca de ese momento, qué definición se toma sobre si ir o no ir. Muchas gracias. Sí, hoy lo recibe. Está en la agenda. Sí, hoy lo recibe. Ahora sí, Nicolás Gallardo. Ay, perdón, está sin... Sí, está sin... Acá. Perdón, perdón, está en letra chiquita y no la vi, eso es lo que quise decir. Bueno, ¿qué tal portavoz? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Quería consultarles si el presidente evalúa poner en pie en el corto plazo una mesa de diálogo junto a la vicepresidenta, sobre todo teniendo en cuenta los pedidos de funcionarios y dirigentes propios y algunos líderes sindicales. Gracias. Los pedidos de funcionarios y dirigentes propios los leí igual que usted en una nota y corren por cuenta de las especulaciones periodísticas que a ustedes les encantan hacer y por supuesto forma parte del trabajo periodístico. El presidente, como dijo ayer varias veces, cree que la unidad en la diversidad es la manera de llevar adelante todo el trabajo del gobierno de la mejor manera posible, que todos, todos, no solamente dentro de nuestro espacio político, tenemos que estar concentrados en cómo hacer frente a esta difícil situación que nos toca atravesar otra vez como país y como mundo, digamos, que tiene que ver con la salida de la pandemia y que tiene que ver con las consecuencias de una guerra que se está extendiendo además en el tiempo y que representa una situación en la cual tenemos que estar más unidos que nunca para llevar adelante las soluciones que tenemos que llevar adelante. Muchas gracias. Nicolás, buen día. Portavoz. Bueno, bien que escucha el programa de Marcelo Longobardi. Escucho y leo todo, ustedes saben. Me parece perfecto. Y con lo cual me ahorro una pregunta y voy directamente a la que me quedaba, también de contexto internacional, que tiene que ver con el tema de Rusia aclarado, la publicación de Sputnik, que se ha hablado de una presunta traición del Presidente a Putin, ya el periodista lo aclaró. Lo que yo le quiero consultar es si el Canciller Cafiero habló con su par ruso Lavrov, en particular la frase que hizo el Presidente hace un par de meses atrás, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, si el Presidente sostiene la frase de que Argentina es la puerta de Rusia para América Latina. En particular le pregunto porque, a ver, por un lado, hay un acuerdo militar con Rusia que sigue vigente. Por otro lado, le quiero consultar si Argentina va a suspender el contrato que tiene con Sputnik V, teniendo en cuenta que hay 10 millones de dosis de vacunas que todavía no llegaron a la Argentina, en particular. ¿La Argentina qué va a hacer con su relación con Rusia? ¿La sostiene? Argentina planteó su postura con respecto a la guerra y con respecto a la invasión rusa a Ucrania en todos los foros internacionales de los cuales de eso forma parte, condenó la invasión en las Naciones Unidas y así también lo sostuvo el Presidente en cada una de las apariciones públicas que tuvo en Europa durante su reciente visita. La postura de Argentina con respecto a la guerra es suficientemente clara y no hay ninguna duda con respecto a eso. El viaje del Presidente a Rusia fue anterior a la guerra y allí se llevaron adelante conversaciones que tenían que ver con la situación bilateral en ese momento. La situación bilateral se va a ir desarrollando de la manera que tenga que desarrollarse a medida que avance o no la guerra. Todos esperamos que lo que haya más rápido es un cese del fuego y que lo que tiene que terminar y seguimos reclamando es el fin de la guerra, el fin de la muerte, el fin de la devastación. Ustedes saben que hoy Europa vive una crisis humanitaria de migraciones, de inflación. Estuvo el fin de semana, saben, en España, están con una inflación de 10 puntos inesperada para España y para toda Europa los números que se están viviendo y la etapa del Economist de la semana pasada habla de una catástrofe alimentaria referida específicamente a África y a los países del sur de Europa, digamos, pero nosotros entendemos que eso va a tener consecuencias muy graves también en Latinoamérica. Así que Argentina lo que nos quiere y reclama en todos los foros internacionales es que cesen las hostilidades en Ucrania, que cesen las muertes y que cese la guerra. Muchas gracias. No hemos roto relaciones diplomáticas con Rusia, entiendo. Muchas gracias, Nicolás. Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día. La consulta es la siguiente. En junio aumentan jubilaciones, pensiones y asignaciones en un 15%, la mínima pasa, la mínima de jubilaciones, a 37.524,96. Este porcentaje no alcanza por el tema de la inflación. Consultarles si el Gobierno está evaluando alguna herramienta para mejorar la situación de los que cobran la mínima porque es insostenible. Y por otra parte, ¿cuándo se van a dar los aumentos a las Fuerzas Armadas que están atrasados y todavía no hay definición por decreto? Los aumentos a las Fuerzas Armadas entiendo que fueron anunciados por el Ministro Tayana y cuando esté el decreto los conocerán ustedes también. Con respecto a la jubilación, ustedes saben que este Gobierno está cumpliendo con la ley que hace que se aumente las jubilaciones y las pensiones para que le ganen a la inflación. Eso viene sucediendo, el aumento de jubilaciones y pensiones le está ganando a la inflación y cuando hay algún salto inflacionario que las relega de alguna manera, ya en este año en dos oportunidades se han dado bonos extraordinarios para que las jubilaciones y pensiones no pierdan con la inflación. ¿Qué es una jubilación baja y que no alcanza para vivir? Sí, por supuesto. Estamos viniendo de una situación de cuatro años en los cuales la jubilación realmente perdió muchísimo, igual que el salario de todos los trabajadores. Ustedes recuerden que durante los años del macrismo el salario perdió casi 20 puntos de poder adquisitivo y estamos remontando a esa situación después de una pandemia y en medio de una guerra. Pero estamos manteniendo las jubilaciones y las pensiones a un ritmo de crecimiento para que estén siempre por encima del crecimiento de la inflación. Muchas gracias. Silvia Mercado, buen día. Gabriela, buen día. Quisiera por favor tener algún tipo de aclaración de su parte en relación a los derechos de exportación a los productos agrícolas. No queda clara cuál es la posición del gobierno y del presidente. El presidente dijo que le gustaría si no fuera porque la oposición no le daría los votos en el Congreso, pero no hubo ningún intento de su parte de encarar ninguna negociación, tampoco el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Y por otro lado hay ministros, Guzmán y Culfas, que directamente negaron esa posibilidad. Entonces la verdad es que quisiéramos tener en claro cuál es la posición del gobierno y de Alberto Fernández, que es el presidente del gobierno, por supuesto. Por supuesto, Silvia. Los ministros, yo, decimos todos lo mismo que dice el presidente Fernández. En este momento en el que hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales, una de las herramientas que tenemos y tal vez la que se podría implementar más rápidamente son las retenciones y se está llevando adelante en muchísimos países. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional indicando en todos los países que se vienen sumando a aplicar algún tipo de retenciones a aquellos productos que se producen, pero el precio internacional es mucho más alto, entonces hay que desacoplar esos precios de alguna manera. Lo que el presidente dice y los ministros y yo sostenemos, es que no hay que dar batallas perdidas, digamos. Entonces, si en este momento la oposición, antes de que hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones o en la semana pasada apenas el presidente dijo algo por el estilo en una radio, salieron todos en coro a decir que de ninguna manera que se oponían que no iba a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar de dar esa batalla en el lugar inadecuado en este momento, que es el Congreso, que es el único lugar donde, de acuerdo a la regulación argentina, se podría dar esa discusión si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga. El gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que pueda sentarse a discutir el tema porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar. Gracias, Silvia. Gonzalo Asís de Atene. Bueno, ahí está, ahora sí. Quisiera adelantarte que no te lo pregunto con el más mínimo interés novelesco esto. ¿El más mínimo interés? Novelesco. Novelesco, ok. Simplemente con impacto de política pública. Sí. ¿Habrá un cambio de mirada de política económica con el cambio de secretario de comercio, dejando el cargo Felletti, entrando Han? ¿Cambia la mirada sobre cómo aplicar o cómo modificar la política de precios? Y lo segundo en el mismo sentido, el gobierno no está preocupado porque el presidente no habla con la vicepresidenta. Se van a cumplir 3 meses, digo, en términos de estabilidad de un gobierno y de ofrecerle a los demás actores de poder, opositores, sindicalistas, empresarios, líderes religiosos, sociales, la imagen de un gobierno cuyo presidente y cuya vicepresidenta no se hablan. Digo, ¿no es una preocupación para el gobierno esto? ¿Usted lleva una cuenta que nosotros no llevamos, Gonzalo? En cuanto a cantidad de días, digamos. La verdad es que el gobierno es un gobierno, trabaja y gestiona, es una coalición de gobierno, somos una coalición de gobierno, trabajamos y gestionamos como una coalición de gobierno, representantes de las diferentes fuerzas que conforman este gobierno, llevan adelante gestiones muy importantes en áreas del gobierno y las llevan adelante con mucha vocación de trabajar y de transformación, que es lo que todos necesitamos en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo y en ese sentido nos parece que todos están llevando adelante las tareas que tienen que llevar adelante de la mejor manera posible. Con respecto al cambio en la Secretaría de Comercio, el cambio en realidad era, el cambio si quiere de mirada, era que la Secretaría de Comercio se incorporara al Ministerio de Economía porque es allí donde están las principales variables que tienen que ver con el combate a la inflación. Obviamente la producción que el Ministro Culfas está llevando adelante una tarea increíble en cuanto a la reactivación de la producción en la Argentina, volvemos a tener cifras de crecimiento en el primer trimestre, cifras de utilización de la capacidad instalada como no veíamos, casi récords, estamos a 20.000 puestos de trabajo en la construcción de llegar a un récord histórico de la Argentina de la última década, entonces esos números realmente nos hacen confiar en que las variables macroeconómicas se están ajustando y eso se hace en muchos casos con la reactivación industrial desde el Ministerio de la Producción, pero la Secretaría de Comercio que tenía que ver con variables más ligadas con la construcción del precio desde el productor al supermercado o al comercio de cercanía y tenía que ver con la órbita del Ministerio de Economía y esto es lo que se decidió y en ese contexto para una mejor organización y trabajo porque como todos ustedes saben, la inflación y el alza de los precios es la preocupación central en la que estamos trabajando en este gobierno. El Ministro Guzmán tenía una excelente relación con el Secretario Feletti y conversaron a conversar sobre el plan que se iba a llevar adelante durante el fin de semana previo, es el mismo plan que se va a llevar adelante con el nuevo Secretario de Comercio, como dijo el Presidente, el Secretario Feletti llevó adelante una gran tarea en un momento muy difícil, le tocó lidiar con precios internacionales altísimos y con inflación en el mundo, pero le agradecemos muchísimo su paso por la gestión. Gracias, Gonzalo. Brian Mayer, de Litoral. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. En línea con lo que usted mencionaba recién, quizás encuentre un poco su respuesta a esta pregunta porque esta semana el INDEC informó que bajó, si bien levemente, el índice de ventas interanual en supermercados. Como le digo, la caída es prácticamente infirma, pero preocupa que sea en el periodo de reactivación de actividades. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de Cerruti, es evidente que el rol de portavoz de gobierno le queda muy grande a Cerruti, no lo contesta. Que Cerruti considere que no es relevante que no se hable del Presidente y la vice habla muy mal de este gobierno, que trate de plantear que esta situación económica es lo más parecido a un récord de crecimiento, me parece que es una tomada de pelo, me parece que es un gobierno que está peligrosamente divorciado de la realidad, que no aclare nada sobre Feletti y la salida. Es un error, pero me parece que la premisa básica de la conferencia de prensa la incumple este gobierno porque usualmente lo lógico, más allá de la oratoria de Cerruti que siempre fue paupérrima y probablemente sigue siendo paupérrima hasta su velorio porque nunca supo expresarse, no existen los portavoces nerviosos que no saben manejar el cuerpo y que les tiembla la voz y que se patinan. Eso no es un portavoz de un gobierno, eso es un desastre. Raro que una señora tan grande como Cerruti, con experiencia en medios, no sepa manejar su cuerpo y su voz a la hora de expresarse. Es una pena porque es un cargo que en otros países del mundo es sustantivo, el portavoz de un gobierno. Lo de Cerruti me parece que es paupérrimo. No tiene sentido, bueno, después había una cuestión patológica del periodismo de querer ser protagonista cuando pregunta. A nadie le importa el tinte de la pregunta, si es novelesca o es fantasiosa o eso. A nadie le importa. Vos tenés que ir a hacer una pregunta y que sea lo suficientemente inteligente como para que genere una respuesta que nutra de algo a alguien. A nadie le importa. Pero bueno, eso es parte de la patología periodística que cree que es más importante que la respuesta. Eso es lo que le pasa a buena parte de la prensa. Por eso no tiene sentido tampoco analizarlo tanto. A ver. Hay un tema ahí que está bueno hoy, que tiene que ver con ganancias. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al igual que Cristina, trata de empezar a tomar distancia de Guzmán o del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que le pide Massa ahora a Gumam? Que aumente el mínimo no imponible de ganancias, es decir, el monto de mango, de guita, por el cual vos percibís y empezás a agarpar ganancias. Está en 225, perdón, está en 175, lo quiere pasar a 225, perdón, está en 225. Massa ahora quiere que sea 275.000. Y pretende Massa que se aplique desde el mes próximo, en vez de enero, por el tema del Ainaldo. ¿Y qué es lo que dice Massa? Esto se exige que se haga ya, porque si no, pierde el trabajador, que dice Massa. Pues, ¿sabes qué? Con este gobierno aumentó la gente que paga ganancias. Uno pudiera pensar que entonces hay más gente que gana bajita. No, se sabe a inflación. Se metieron 14% de trabajadores en ganancias en 60 noches. Claro, en un país sin inflación, tendría lugar la frase de Sarruti. Esta cosa del récord, estamos creciendo, el país Sarruti, la verdad que es muy poco serio. El rol de Sarruti es lamentable. Más allá del cómo, que se expresa muy mal, lo que dice es lamentable. Todo lo que tenga que ver con aumentos en mínimo lo imponible es únicamente porque este gobierno es un corso a contramano que no sabe manejar la inflación. Entonces, a medida que aumenta la inflación y tenés más papeles de colores, empezás a ganar más nominalmente. Tu poder adquisitivo cae. Pero para colmo, no solo no aumenta tu poder adquisitivo y tenés más papeles en la mano, sino que encima aumenta tu presión tributaria porque caes en ganancias. El impuesto a la ganancia es algo que se crea en su momento para que la crema de la Argentina pague un poco más de impuestos. Es decir, es un impuesto progresivo. Se supone que si vos ganás más guita y más guita y más guita, llega el momento que ganás tanta guita que el Estado te dice, che, dame algo de tu excedente y podamos darle una mano financiar a los de abajo. Entonces, el gobierno pretendía que en enero del 23 los que pagan ganancias sean los que ganan 225.000. Más de 225.000. ¿Qué pasa? En enero del 23 o en febrero, el básico de la bancaria casi va a pagar ganancias. Escuchate lo que estoy diciendo. El chiquito de 18 años sin secundario, en octubre va a ganar 200.000. Es muy probable que entre noviembre, diciembre, enero y febrero, en ese cuatrimestre, Palazzo negocie otro 20. O otro 15. Si vos haces el 15, 17% entre octubre y enero, cuando vas a pagar en febrero vas a pagar ganancias siendo el básico. Porque el 10% son 20 lucas, el 15% son 30 lucas de aumento. 230. Un chico de 18 años sin secundario es parte de la crema que tiene que pagar ganancias en este país. ¿Entendés por qué este gobierno es un corso? Porque a medida que va aumentando la inflación, si vos querés que la gente gaste más guita para revitalizar el consumo, lo lógico sería que ganancias pase a 400, 500, 600 lucas. 400 lucas no es justamente la crema de la Argentina, pero sí te puedo decir que es un tipo que le va muy bien. A ver, los que vivimos cerca de la radio, en Capital Federal, en el centro, en Recoleta, Belgrano, Palermo, Núñez. 400.000 pesos no es una montaña de plata por mes. Es un buen ingreso que te permite estar en pareja y tener dos chicos que vayan a un colegio de la parroquia, si quieren jugar al fútbol en un club o si quieren hacer un deporte, bueno, lo podés pagar. Si algún día llegaste muy tarde y compramos comida acá en la esquina, en la roticería que estoy de oferta, el plato del día y lo podés hacer, pero 400.000 pesos no es una familia que tira manteca al techo, ni muchísimo menos. Bueno, es eso dividido dos lo que pretende el gobierno, que con 225.000 pesos pague ganancias. Es una estupidez, pero es una estupidez porque el gobierno no está dispuesto a hacerse cargo de los problemas. Entonces, Cerruti, que pobre, eligió este rol, es la que te dice que estamos en un momento récord, que no para de crecer y que la gestión de Culfas es, a todas luces, un éxito colosal. Bueno, ayer pasó algo interesante, el cardenal Poli no fue para nada, yo me acuerdo de hablar de que fue el discurso de Poli con Macri, le faltó, le faltaron un cachetazo en la cara a Macri, una situación bastante fuerte. Bueno, ayer Poli dijo, bueno, tratemos de estar mejor, no fue para nada duro. Poli dijo, pensemos en gestar una sociedad más abierta, porque la vida subsiste donde hay vínculo y comunión, hay que evitar el enfrentamiento entre hermanos. La verdad es que fue muy poco certero el discurso de Poli. Yo pensé que iba a ser un desastre el discurso de Poli, pero bueno, evidentemente no pasó nada. Bueno, la cuestión de que Alberto dice, suscriba todo lo que dice Poli, que es un dato político, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? Viste que hoy, de nuevo, hoy es piquetelandia, obelisco, movilizaciones sociales, bueno, todo lo que vos estás acostumbrado. En el medio se presentó un proyecto de ley para que se reprima con presión de tres meses a los dos años los piqueteros. Lo que plantea Gerardo Wisman, diputado nacional, es que sean sancionados con las asociaciones u organizaciones sociales, perdón, que ejerciendo alguna clase de representación o recibiendo prestaciones económicas por parte del Estado Nacional cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones. A ver, esto es algo que lo que plantea este proyecto es, si vos vivís del Estado, si tu organización vive del Estado, no tenés derecho a marchar. No sé si es lo que hay que hacer, no sé quién para juzgarlo. Sí creo que no es lo mismo manifestarse que prender fuego a una plaza, o que rociar con combustible los tachos de basura y prender fuego, o que ir en un tren con una mochila que adentro tenga un bidón de nafta, de piedras y una gomera. Hasta donde yo sé, una marcha, una protesta, yo me acuerdo de los médicos, en Parque Las Heras, en Las Heras y con un día, un tipo caminando delantal, una pancarta que decía, quiero ganar más guita, dejaban pasar a los autos, pero cortaban un carril, no me acuerdo cómo era. Eso es una protesta. A ver, si vos tenés un bidón de nafta, una faca, una gomera, bolsones con cantos rodados, pirotes, bueno, flaco, no es todo, se supone que no es todo. Así que me parece que ese proyecto tiene que estar muy bien escrito para que, bueno, para que verdaderamente tengas alguna posibilidad de que no sea simplemente una cuestión clasista, de evitar el clasismo discursivo, ¿no? Porque después te van a posicionar como el que quiere llevarse puestas las protestas, el que no quiere. Ahí me parece que lo jugoso es ver qué haces con los tipos que rompen, no con los que se manifiestan. Porque la verdad es que si vos tenés casi 70%, en realidad un poco más de pobreza adolescente en el conurbano, ¿por qué pretendés que no haya protestas? Ahí lo que plantea mi ley es interesante. Los planes sociales se los pasa a los municipios. Y bueno, flaco, por copa te entra plata, tenés presupuesto aprobado, tenés planes para la gente de tu distrito, tenés que ir generando planes de empleo que se vayan empalmando y reemplazándolos, los planes sociales, y de esa forma entonces ir tornándose un municipio salvado. Si eso sucede, entonces no tendría por qué estar lleno en la Plaza de Mayo. Y si hay alguna marcha esporádica en Plaza de Mayo, bueno, se supone que en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, que está, dicen, toda firmada, con 4K, con dron, con coso, bueno, se supone que vos tenés que poder evitar que entren a la ciudad. Y se supone que si las estaciones de tren están todas firmadas como dicen que están firmadas, bueno, se supone que los tipos con mochila un día de marcha no se pueden subir al tren, que tienen que haber un cacheo previo, que digan, ¿qué tal? Disculpame, con boomas molotovic, destornilladores y picos para arrancar baldosas, no podés subir. A veces uno se encuentra explicando cosas que pensó que nunca iba a tener que explicar, ¿no? Explicar que un civil no se puede subir a un tren en dirección a Plaza de Mayo con bombas molotovic, cantos rodados y gomeras, o tres tiros, se supone que no hace falta explicarlo, pero bueno, es evidente que todavía tenemos que explicar algunas cosas que pensamos que nunca íbamos a tener que hacerlo, ¿no? Es bastante triste todo, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, Cerruti, obviamente, todo es culpa de la guerra. Bueno, ahora le dice guerra. Antes, me parece que lo que venía planteando Alberto no era guerra, le buscaba otra forma, le buscaba la cuestión de esta situación triste y que esto que no, pero nunca jamás decía que era una guerra. Este momento beligerante, no es buena que decía la palabra, pero no tenía que ver con la verdad. Ahora, bueno, ahora te encontrás con una portavoz que dice esto es una guerra. ¿Pero por qué lo dice ahora? Porque lo que trata de hacer el gobierno, muy poco avivmente, me parece que es muy pobre todo, es ponerse siempre en el lugar del tipo que describe. Entonces, todo lo que sucede es exógeno. Es decir, yo no tengo nada que ver con nada. Lo que sucede, yo no puedo hacer nada. Ok, eso es lo que planteaste hoy a mí. No me miren ahí. Es culpa de otro. Eso es lo que planteo. 9.43 en la mañana, Javi. Llévatelo, escuchamos un poquito de música y en breve vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Pedro Paulín Pedro Paulín ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me escucha Luis? Las traiciones Yo creo que le va a salir carísimo La antipolítica El pase de masa Promoví algunas leyes Algunas de avanzada Como la regulación de los drones De los drones Pedro Paulín Pedro Paulín ¡Gracias! 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 Pedro Paulín ¡Gracias! 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 bueno, exactamente, a eso iba yo me puse a buscar estadísticas una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires por un salario médico es literal estadística y oficialmente pobre y la verdad es que cuando vos charlas con médicos ellos pensaban que la posibilidad única que tenían de tener una situación de dignidad y de justicia en la ciudad era a través de la pandemia ahora que hacemos falta se nos va a escuchar un poco el reclamo claro, les salvamos la vida porque no era por los médicos porteños acá había 600.000 muertos y tampoco y entonces yo me puse a entrevistar gente del palo y me decían que también es muy importante el atraso tecnológico de la ciudad de Buenos Aires en salud ¿qué es esto? cámara gama, resonancia no hay sí, de hecho a veces te dan un turno a las 3 de la mañana ¿viste? para ese tipo de cuestiones muchas colas con frío entonces lo que digo es es evidente que en la Argentina que viene gane quien gane yo no puedo pensar en votar a alguien que yo ya sé que no le interesan temas que a mí sí me interesan como vos decís soy un fanático de la revolución del litio ok, bacano pero el tema es que los pies están bajando de peso flaco no hay ventas exacto entonces todo bien con la revolución del IT el e-commerce el branding me parece todo el co-working me parece todo espectacular ahora si un médico gana 90 lucas y es pobre y tiene que hacer dos guardias por ende duerme cuatro días por semana y tres días no los duerme si duerme es un tipo que está al borde del burnout y entonces sigue siendo pobre y sin deuda pero ¿por qué pretendés que ese tipo tenga algún interés en votar? bueno vos sabés que hay mucha gente que en ese punto cuando habla de estas cuestiones o lo escuchás hablar y están obnubiladas y felices con por ejemplo las plazas de la ciudad de Buenos Aires que lindas que están las plazas bueno ese es el problema Raúl ¿viste? y le pones dos canteros y caminan felices por la vida eso es lo que yo digo que la política y toda e incluyo a todos no dejo a nadie excepto a los que nunca tuvieron al cargo alguna función o obligación con la sociedad creo que se perdió la visión pero fíjate que la gente también se pone contenta por un cantero no pero a ver pero yo digo creo que perdimos la visión de que importa la salud yo conozco un caso específicamente que es el hospital Rivadavia porque tengo una amiga que es la presidenta de la fundación que ayuda a que el Rivadavia esté hoy como esté y yo no te puedo explicar las discusiones con Santilli con Larreta para que la apoyen y las donaciones van a través de una fundación para que el hospital salga el marido está dejando la vida y ese hospital atiende al 80% de la provincia de Buenos Aires digo a mí me parece que el ciudadano tiene la cabeza atrofiada porque si vos priorizas una plaza y no un hospital los problemas el problema somos nosotros por eso Raulo cuando yo digo que acá no son los políticos solamente responsables acá somos todos responsables claro claro porque hoy Pedro se preocupa por la salud y gracias a Dios hace tres días que estamos hablando de esto pero vos fíjate que los grandes medios de comunicación siguen hablando de la presión interna para sumar a CFK y a más a la gestión que dijo Alberto ayer si cantó si no cantó yo ayer ver cantar a Alberto 14 veces en todos los programas digo flaco no se dan cuenta que están matando gente que la gente no se puede atender que no hay vacunas para los jubilados digo que de qué estamos hablando estamos viendo si cantó o no cantó qué dijo el señor este en el Tdeum no me acuerdo el nombre el cardenal Poli digo estamos en un momento donde estamos viendo realmente la estupidez humana en la televisión en la radio con la gente en la calle es preocupante somos muy pocos los que vemos que no hay comida que no hay salud que no hay seguridad que no hay educación que la gente se muere de hambre yo ayer mira en la fundación donde yo trabajo ayer llovió por supuesto no se puede trabajar porque los chicos tienen un solo par de zapatillas no pueden ir al colegio y las madres se llenan de barro no pueden transitar porque es toda calle de barro Lima es realmente pobre no hay nada ni un edificio de cuatro pisos me mandaban a pedir tarea para que los chicos hagan durante el día para que no se aburran cambio de mentalidad porque antes no me lo pedían agradezco esto los chicos estaban en ranchos con campera adentro escribiendo eso ¿sabés qué pasa eso Pedro? cuando vos tenés guita y sos periodista te olvidaste de esa gente cuando vos estás en la política y estás cerca del poder y te subiste al auto blindado te olvidaste de esa gente ese es el problema ese es el real problema yo coincido con vos eso digamos si querés lo podés limpiar con con la piña de casero obvio es eso de un actor que bueno empieza a sentir que la distancia entre los que ejercen el periodismo o lo ejercieron ahora pero aparte vos fijás mirá bien el video se burlaban Majul y Pablo Rossi como si fueran dos chicos de colegio que se supone que son dos periodistas serios entre comillas burlándose de casero porque decía lo que decía ¿para qué lo invitas? para eso sí y por otro lado yo no termino de entender para qué insiste el PRO con ir a conversar con los mismos cuatro interlocutores siempre y eso tiene un correlato claro en la audiencia yo el otro día charlaba con uno de los consultores políticos más prósperos de la Argentina que decía que no que él no le recomendaba a los macristas ir a canales hostiles y yo no estoy de acuerdo obviamente no puedo subestimar el conocimiento que tiene el pelado Bernstein porque es un tipo muy formado pero yo decía ¿por qué no? ¿cuál es el problema de que Macri acepte sentarse no te digo con Navarro porque Navarro es un tipo que cambió el auto gracias a Cristina entonces es un interlocutor que no le interesa la verdad le interesa únicamente destruir la conversación pero digo algún periodista que no sea abiertamente macrista porque si no a ver yo cada día puedo estar un poco más gordo un poco más feo un poco más pelado un poco más torpe pero si yo paso por mi viejo si le pregunto a la vieja cómo estoy soy más lindo de la clase claro aunque no vas al colegio voy a ser más lindo de la clase entonces lo que digo es me parece que en un país que se está derritiendo como este capaz hay que empezar a evaluar la posibilidad de ser un poco más osado y empezar a atreverse un poco más a correr límites y a debatir ideas porque si no la sociedad empieza a buscar refugio en el votante más raro los candidatos más violentos en cosas que no lo digo por mi ley digo en toda la Argentina para cualquier cargo digo en cualquier tipo que más o menos te diga hay que tirar toda la mierda bueno vamos con Álvarez pero pará si Álvarez no sabe nada no se preparó no sabe ni qué carajo quiere hacer no, no importa pero sabés qué pasa Pedro vos decís pero Álvarez no se preparó la gente preparada nos demostró que no sirve tampoco ese es el problema que alguien me explique de los que están preparados para presidir cómo van a hacer porque la gente no les cree entonces por ahí vos decís bueno alguien que no está preparado si los que están preparados lo único que hacen es rosca política ver cómo negocian con el empresariado y el sindicato son todos millonarios porque es la verdad no ves otra cosa eso es lo triste y yo te lo hablo como ciudadana porque yo estoy buscando una esperanza y no la encuentro en ninguno y el periodismo es parte obvio en ese sentido obvio a ver el periodismo es algo es feo generalizar porque también tengo muchos colegas que son más emocionados pero digo el mal periodismo sí parte que tiene hoy mucha pantalla y mucha tinta yo soy una chica grande tengo casi 60 años y conocí a periodistas de verdad lamentablemente tengo que decir esto quedan muy pocos periodistas no hablo de comunicadores ni de conductores hablo de periodistas yo te diría que quedan y te alcanzan los dedos de la mano periodistas la palabra periodismo ese que sale a buscar la noticia que investiga eso es un periodista un periodista es el que investiga el que sale no pierde la noción de la realidad pregunta no habla el periodista pregunta mi papá me decía siempre vos cuando entrevistas pregunta no le cuentes la vida del invitado al invitado porque ya la sabe bueno hoy a la mañana yo puse en ratito la conferencia de prensa de esta chica de Cerruti se nos fue el nombre Gabriela Cerruti me veía viste un colega que le decía esto Gabi o Gabriela te lo hago sin tono novelesco a nadie le importa quién sos a nadie le importa dónde trabajás a nadie le importa tu nombre y a nadie le importa el tono de la pregunta levantá la mano decir Pedro Paulín de Comedios qué va a pasar con el impuesto a la ganancia gracias se acabó el debate exactamente qué le importa qué carajo sos pero el periodismo sigue convencido de que es mucho más importante quién hace la pregunta que la respuesta bueno eso se llama ego cuando el ego te supera mostrás lo peor de vos pero bueno ahí tenés el rating y tenés en algún punto los horarios pico donde generalmente vos podés escuchar a Majula a Feynman que son eso al pibe que está en C5N a Silvestre son eso que estamos describiendo son eso son showman periodismo periodismo en serio si vaya tranquilo vaya tranquilo le mando creo que está mañana con nosotros mañana te va a abrazar en el pase creo mañana está con nosotros nos vemos mañana adiós cuídese mucho gran abrazo y gracias por el guiso otra vez desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 LRI 224 LRI 224 LRI 224 LRI 224 LRI 224 LRI 225 LRI 225 LRI 225